San Juan y Martínez es el cuarto territorio pinareño en celebrar la asamblea de la organización política, proceso que desde el pasado 21 de noviembre involucra en la provincia toda su militancia. Los 110 delegados de ese municipio, decisivo dentro del macizo tabacalero de vuelta abajo, pusieron en el centro de los análisis la deuda de los vegueros con la producción de alimentos. El tema vuelve a estar en la agenda de la reunión de balance del Comité Municipal del Partido, que encuentra sus causas en la deficiente contratación y su posterior comercialización. Presente en la asamblea el primer secretario en Pinar del Río, Julio César Rodríguez Pimentel, quien enfatizó acerca de la necesidad de resolver estas dificultades que persisten de un proceso a otro en San Juan y Martínez. El proceso que hicimos, cooperativa por cooperativa, donde la asamblea de la cooperativa aprobó de aquellos productores que se iban a atender diferenciadamente para la producción de alimentos, no surtió el efecto deseado y fue una prioridad. Trabajada aquí por el Comité Municipal del Partido, por el Buró Municipal, con sus cuadros de la estructura auxiliar, donde participaron los secretarios de núcleos y la asamblea de la cooperativa, compañeros, alzó la mano y decidió quiénes eran los 10, los 8 o los 15 productores que en esa cooperativa iban a tener el peso en el programa de abastecimiento territorial. Y la empresa dijo que a esos productores les iba a dar una atención diferenciada. Y mi opinión no ha pasado ni lo uno ni lo otro. En el intercambio fueron conocidas las experiencias de las cooperativas Ignacio Agramonte y Ormania Arenado, las cuales muestran luces de cómo solucionar una de las problemáticas más acuciantes para el territorio. Nos convocamos el núcleo del partido y la junta directiva e hicimos la contratación de los productores en la base. ¿Con qué? Con el certifico de la tierra. Y fuimos allí a la base y vimos realmente, según las cifras directivas que tenía la cooperativa, cómo había que contratar. Y contratamos los productos y las viandas, las hortalizas, según la tierra que tuviera el productor. Yo tengo comisiones de trabajo que garantizan desde que se comienza a rotular la tierra para los semilleros hasta que la producción llegue al destino final, exigiendo que la producción llegue a copio y llegue al mercado. Y de esa forma la cooperativa de nosotros tiene los resultados que tenemos. Yo creo que donde hay un núcleo del partido y una generación de base del partido que cumpla con los documentos rectores del partido y le dé seguimiento a las tareas, todo el cumplimiento, los resultados del municipio van a ser mucho mejores. Conocido en todo el mundo por la calidad de su tabaco, San Juan y Martínez tiene hoy que romper esquemas y conceptos arraigados. Preciso Luis Enrique Valdés, director de la empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco, entidad que se enfoca en transformar su matriz productiva. Al intervenir en el encuentro, el funcionario del Comité Central del Partido, Juan Carlos Villavicencio, puntualizó en la necesidad de transformar los métodos de trabajo de los núcleos a partir de la ejemplaridad de los 2.900 militantes de ese territorio. Otro de los temas analizados fue el atraso que presenta el programa de la construcción de viviendas en este municipio, con familias pendientes de una solución desde el año 2002 tras el paso de los huracanes Isidore y Lili. Los delegados a la Asamblea Municipal del Partido eligieron a su comité municipal al Buró Ejecutivo y ratificaron a Yoandy Camero Castillo como su secretario. Rosalía Suárez Zahid y Fátima Rivera Amador, Telenoticias.